La producción de medicamentos en Cuba se ve afectada seriamente por el impacto del bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos. La empresa Laboratorio Farmacéuticos Líquidos Orales y Polvos Medilip, ubicada en la capital granmense, no escapa a estas afectaciones. Este año en particular la situación del bloqueo nos ha afectado debido a que hemos tenido que detener varios proyectos por el déficit de financiamiento para la compra de materias primas, reactivos e insumos para el avance de estos proyectos. Ante el impacto negativo del bloqueo, Medilip adopta medidas para consolidar sus producciones. Para enfrentar esta situación ha sido el encadenamiento con centros de investigación para la asimilación de tecnologías de productos naturales. Por ejemplo, ya tenemos introducido desde el año pasado el árabe de aloe, se trabaja en el proceso de registro del extracto acoso de aloe, que es para la gastritis, una opción para la gastritis. En el mes de septiembre se hizo la producción cooperada del Imefasma, que es un producto para las afectaciones bronquiales. Y en el último trimestre de este año tenemos previsto la producción cooperada con este centro de investigación, que es el SIDEN, del árabe de orégano. Para este colectivo es vital no detener la fabricación de medicamentos. Nosotros no hemos detenido la producción, hemos tenido algunos días con déficit en la producción, pero la producción se ha mantenido. Y bueno, ir aprovechando las potencialidades que tiene la industria de capacidades productivas y diversificar las producciones que tenemos actualmente. Es así que a pesar de las afectaciones del bloqueo, trabajadores y especialistas del laboratorio Medilip en Granma se proponen contribuir a la consolidación de la industria farmacéutica y biotecnológica. Desde Granma sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.